¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos en la Ciudad de México. En esos momentos me encuentro en la Catedral Metropolitana, aquí en el Zócalo de la Ciudad, pero antes les voy a decir cómo pueden llegar aquí. La forma más fácil de llegar es en Metropolitana y te recomiendo que llegues a la Estación Zócalo, que sale justo en la Plaza de la Constitución, que es el mero centro. Como muchos sabrán o quizás no, yo soy residente de aquí de la Ciudad de México, pero el día de hoy quiero hacer algo diferente, quiero ser turista en mi ciudad, disfrutarlo como turista, valorar lo que tenemos y demostrarles todo lo que pueda de estos lugares. En este caso vamos a entrar a la Catedral, vamos a ver si podemos subir al campanario, cómo le vamos a hacer, yo les voy a explicar todo para cuando vengan, porque seguramente si vienen a México va a ser el primer lugar que visiten, seguramente van a pasar por aquí o van a querer pasar por aquí, y es una ciudad increíble, y la verdad tiene muchas cosas que ofrecer, así como todo México. Ahorita me está acompañando mi mamá. Y vamos a ver, estaba viendo que sí se puede subir al campanario, diario me parece de martes, bueno no diario, pero de martes a domingo, así que vamos a ver, pero vamos a empezar, ya te estoy hablando demasiado, perdón. Ahorita estamos adentro, vamos a dar una vuelta rapidísimo, estoy hablando bajito porque no puedo hablar tan fuerte, pero es de las pocas veces que no nos toca celebración cuando entramos a una catedral. Ahora sí les puedo enseñar más cosas, para los que quieran venir a visitar, para que se animen, vean, 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 para que se den una idea, está muy muy padre, ustedes pueden tomar fotos, pueden pasar, turistear, mientras no haya celebración. Nos vamos a seguir. Bueno, si quieren subir al campanario lo que tienen que hacer es, en la entrada derecha, a unos 10 metros más o menos a la derecha, está este módulo donde van a poder comprar su boleto, cuesta $35 pesos por persona, y pues está, está padre la verdad, está muy padre, pueden entrar a la hora que quieran. Ahorita vamos a subir. La entrada está justo al costado de la incho de donde compramos los boletos. Hay visitas guiadas, pero pues no nos gusta esperar, así que vamos a empezar nosotros. Ustedes tomen una vista de guiada, no sean desesperados como yo. Suben esta bonita escalera en forma de caracolito, vean. Está un poquito pesada, así que pues llévansele a su paso. Ya está también un poco desgastado por el tiempo. Ahorita nos vemos ahí arriba, ¿va? Y otro comentario, quizás si son que los astrofónicos tengan un pedacito de miedo, porque se lo hacen un poco encerrado. Ya llegamos, no está tan pesado. Ya estamos justo, justo arriba. Vean este lugar. Ay, pues se cayó. Tengo cuidado con el piso también, porque se pueden caer. Y desde aquí se puede alcanzar a ver el Templo Mayor. Yo creo que sí vamos a hacer un video de eso después, porque no creo que me dé tiempo. La verdad es un recorrido muy grande y que está muy interesante, así que yo creo que va a ser muy chido recorrer el Templo Mayor. Pero vean nada más la vista que tenemos. Normalmente la gente no sube al campanario. Como que se queda nada más con lo de abajo y ya. Muchas gracias. Pero estamos ahorita, literalmente, en el techo. Es como una bóveda. Estamos encima de la catedral, ¿pueden creerlo? Vean, ahí está una cúpula. Tiene unos vitrales muy interesantes. Yo creo que se ha de hacer de Matías Geritz, la verdad. Vean, ahí está la cúpula de la capilla que está al lado. Y tenemos las dos torres. Por aquí hay un guía que también está dando igual y ahorita nos colamos un poquito para ver qué podemos hacer. Pero mientras disfruta esto, la verdad, está muy interesante. Vamos a acercarnos al guía a ver qué dice. También la conocemos como la campana castigada. Esto se debe a que en el siglo pasado, en 1943, un campanero inexperto que no tuvo la destrucción necesaria. Al estar girando la campana, no alcanzó a retirarse rápido. Fue golpeado en la cabeza con el contato y se lo mató. Los señores cadónicos de aquel entonces tomaron la decisión de imponerle un castigo a la campana. Esto es, siguiendo una tradición de hace varios siglos. El castigo consistió en que jamás volviera a tocar. Para eso le quitaron su madajo y la amada. Así estuvo castigada por más de 50 años. Observen allí en el puerto de la campana, tiene una cruz marcada de rojo. Eso simponiza el accidente de aquí en día. Bueno, pues terminamos por ahorita esta pequeña visita. Vamos a continuar con este video. Si están aquí también, algo que seguramente les interesaría sería ese edificio que está enfrente. ¿Qué es ese? Es Palacio Nacional y sí se puede entrar, se puede accesar. Me parece que es gratis, ahorita preguntamos. Pero antes de llegar a Palacio Nacional, si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete. Si te va gustando, dale like, porque así seguiré subiendo más videos. Por ahorita tendré una serie de videos aquí en la Ciudad de México, porque dije, quiero ser turista en mi ciudad, ¿por qué no? Entonces suscríbete si quieres más videos así. Te invito a ver los videos que he hecho antes. He estado en varios lugares y quizás te sirvan esos consejos, te sirvan mis experiencias, sean buenas, sean malas, pero seguramente te van a servir de algo. Vamos a continuar con el video por ahorita. También otro dato importante y curioso es que al lado de la catedral podemos encontrar danzantes prehispánicos. Bueno, personas que hacen bailes prehispánicos, personas que hacen limpias, por si estás muy salado, tienes mala suerte, no encuentras novia, quizás necesites una limpia, pues aquí es el lugar perfecto. Lo único que tienes que hacer es mostrar una identificación, enseñarles oficial o lo que sea, te dan un bofetito así y pues ya puedes pasar, me parece que puedes tomar fotos sin flash, ya estamos a punto de pasar. Si quieren aprender un poquito sobre México, seguramente piensen en el Museo de Antropología, pero también les recomiendo Palacio Nacional para tener algo diferente, porque no es tan popular como el Museo de Antropología, pero está muy, muy padre. Podemos encontrar un poco de todo. Miren ese joven suelo, yo lo conozco, lo he visto en los billetes de 20 pesos. Miren, miren, ahí está. Ahorita empezamos a recorrer el Gilguer, está súper cómodo, no hay nada de gente. Súper padre, súper padre. En este momento estoy en la habitación donde murió Benito Juárez, el de los billetes azulitos de 20 pesos. Por si es que no son de México, lo van a encontrar en el billete de 20 pesos, él es Benito Juárez. La verdad está, está padre, me deja impactado hace mucho que no voy a ir, creo que nunca he entrado, de hecho aquí no me había dado esta oportunidad. Vean los billetes. Imagínense que los presidentes antes vivían en este lugar. Ahorita ya es más un museo que otra cosa, pero vean todo esto. Aquí ya está más tranquilo, pero las decoraciones de las otras habitaciones, pfff, no manchas. Ja, increíble. Miren, un cuadro de la catedral. Nosotros estuvimos ahí arriba, hace unos momentos. Ja. La verdad está grande, está grande el palacio, toda esta exposición está muy grande, y es gratis. Incluso para extranjeros es gratis, solo con una identificación. Ya salimos de toda esa zona que era como un homenaje a Juárez. Ahorita nos vamos a dirigir hacia el jardín botánico, la verdad está enorme este palacio, vean todo lo que es. Parece como si fuera un complejo enorme, y por fuera solo es el cuadrado. La verdad en esta parte del jardín, o sea, este jardín efectivamente, es muy pequeño, a lo mejor llega en ese momento, pero está muy tranquilo, está muy, muy tranquilo. Se pueden sentar en alguna de las bancas que hay ahí. Se van a sentir como que están en otro lado. No se van a sentir en la Ciudad de México, no hay nada, nada, nada de ruido, se los prometo. Pueden relajarse un rato aquí, pasar unos 5 o 10 minutos en lo que descansan, o si quieren más quedarse a platicar. Está súper, súper, súper tranquilo. En serio, se siente como si transportadas a otro lado completamente diferente. No sé cómo explicarlo. Tienen que venir para sentirlo. Ahorita ya vamos a subir, vamos a accesar a donde están los murales de Diego Rivera, que seguramente son muy bonitos, porque es un artista, y sale en el billete, uno de los billetes con más denominación, junto con Frida Kahlo, que es el de 500 pesos. Ahorita van a ver, ahorita nada más para que sea un ligero quemón, y gratis, lo repito, gratis. Ahorita ya estamos subiendo unas escaleras, vean ese enorme mural. La verdad yo admiro mucho a todos los pintores, porque, en serio, le invierten mucho, lo invierten mucho, lo hacen con gusto, reflejan un montón de cosas. Luego no los valoramos mucho de vida, hasta que se mueren, pero, vean esto, ¡ay, lo que falta! Vean, estamos siguiendo el recorrido, todavía no acaban, no eran solo murales, tenemos varias salas de exposiciones, ustedes pregunten si pueden entrar, y ya pasan, porque hay unas que tienen cortinas, y como que te imponen un poquito, y dices, no, a lo mejor no dejan pasar, pero ustedes pregunten, pasen, así, ¿puedo pasar? Sí, pásale, y se pasan, pueden entrar a lugares como estos, vean, vean qué bonito está, está muy bueno, miren, 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 está muy interesante este lugar, te llevas cada sorpresa, miren, para que me crean, en este billete, es el que les decía, de 20 pesitos, 20 pesos, azul, está ese señor, Benito Juárez, por si no son de México, en serio, vean, 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 compárenlo, compárenlo ustedes, es exactamente el mismo, y pues se acabó el recorrido, el Palacio Nacional, la verdad, estuvo muy largo, puedes pasar un buen tiempo, si quieres, apreciando todas las obras que encuentras aquí, todas las piezas, los murales, puedes pedir una visita guiada, este, la tienen costo también, lo puedes checar en la página de internet, pero algo muy importante, pues quizás les haya gustado el video, y pues quizás quieran que haga más videos acerca de la Ciudad de México, que es mi ciudad, así que por favor, los invito a que se suscriban a mi canal, y que comenten aquí abajo, si les gustó el video, o que podría mejorar, que lugares les gustaría que visitara, si son de la Ciudad de México, y están viendo este video, que lugares creen que, podríamos presumirles, podríamos presentarles, a las demás personas, que no son de aquí, para que lleguen, visiten y les guste la ciudad, y pues suscríbanse por favor, dejen su buen like, si les gustó, dejen su comentario, y nos vemos en la siguiente, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!